No entiendo, no comprendo tanto amor Derramado por mí en la cruz No lo puedo entender, lo que hiciste por mí Eres lo mejor que hay en mí Vivo por ti Pues tu luz me guiará Eres para mí Y como el aire que respiro Que vuelvo a ti Si me alejo, tú me llamas con amor A tu lado este frío se vuelve calor Que vivo solo por ti Y no tengo a dónde ir Solo yo quisiera regresar Vivo por ti Y pues tu luz me guiará Eres para mí Y como el aire que respiro Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti ¡Vuelvo a ti! Vuelvo a ti Y vivo por ti Pues tu luz me guiará Eres para mí, como el aire Yo vivo por ti, pues tu luz me guiará Eres para mí, como el aire que respiro Yo vuelvo a ti Yo vuelvo a ti